hola gente bienvenidos una vez más a nuestro canal yo soy male y con emmy hacemos esto que es brillantina para mí hoy les traemos 5 tips para cuidarse el pelo en el verano el primer tip es usar protector solar no les estoy diciendo que se pongan el dermagloss así en el pelo yo tengo este que es de beca de la marca beca de y se llama summer shield sale 135 pesos argentinos me lo compré en una perfumería cualquiera también lo pueden usar en internet y lo que esto hace es generar una capa entre lo que es el pelo y el ambiente para que los rayos v no lo penetren y no lo dañen además huele a vainilla riquísimo es muy fácil de aplicar lo único que tienen que hacer obviamente tapándose los ojos aplicárselo en todo el pelo y ya está listo el segundo tip es usar un shampoo que realmente sea nutritivo yo uso el elvib dorado que es el de nutrición justamente y a mí me encanta para mí hace magia en el pelo yo sé que hay mucha gente que no le funciona pero a mí particularmente sí así que busquen un shampoo que realmente les sirva y les nutra y llévense a la playa o la montaña donde sea que se vayan y úsenlo para realmente nutrir su pelo el tip es el cuidado después de bañarse yo siempre me pongo aceite argán yo uso este que es de la marca arbel que además de tener alguien tiene espirulina lo que me gusta es que por ejemplo el del vip de la gama dorada es muy pesado a mí me deja el pelo muy grasoso este nada que ver este es muy muy suavecito muy livianito entonces se lo puedes poner inclusivo con el pelo seco y no se nota yo igualmente como esto viene con como con un pomp yo le doy dos o tres poms y me lo esparzo por las manos y después me lo pongo en el pelo y esto realmente ayuda a que se nutra y si no otra cosa de las que me gustan es usar aceite de almendras que yo tengo este pero tienen mil envases mil formas viene el aceite de almendras está en todos lados el cuarto tip es para las chicas que tienen el pelo teñido sumados a todas las cosas que ya veníamos diciendo que le tienen que poner especial atención porque el pelo si está teñido por ejemplo el rubio se puede ir a verde y el mar castaño se puede ir como un rojo lo que tienen que hacer es cuando vuelven en las vacaciones hacerse un baño de luz o ir a la peluquería y preguntarles cómo pueden hacer para que su pelo vuelva al color sin tener que volver a teñirse y volver a dañar todo el pelo el quinto tip es cuidarse el pelo todo el año no solamente cuando se van de vacaciones para que no se les ponga feo lo que yo hago es mínimamente una vez a la semana uso una un baño de crema yo lo dejo en la ducha y después de poner un shampoo me la pongo un poco y lo dejo actuar mientras me enjabone esas cosas y lo que también hago es mínimamente una una vez cada dos semanas una vez al mes cuando me acuerdo me hago una mascarilla para el pelo porque son realmente nutritivas y los llevan un montón lo que también es importante usar todo el año de sombreros además son un súper accesorio para la playa para la montaña pero también para la ciudad porque esto lo que hace es que directamente el sol no le pegue el pelo ni a la cabeza entonces lo protege totalmente estos fueron mis cinco tips para cuidar del pelo en el verano a mí realmente me sirvieron si ustedes tienen alguno que les haya servido más o menos tal vez de los que yo dije dejen en los comentarios que lo vamos a estar leyendo bueno les vamos a dejar nuestros vídeos anteriores para que los vean ahora en el final y por favor si les gustó denle like y suscribanse y los vemos en nuestro próximo vídeo